Vámonos de inmediato a escuchar la intervención que realiza a esta hora el ministro Ernesto Villegas desde la clausura del concurso de corresponsal de guerra. Y a todo el personal militar que tiene a bien recibirnos acá. Estamos asistiendo a un acto muy especial que es fruto de la unión cívico-militar que es parte sustancial de la revolución bolivariana, del pensamiento y acción del comandante Hugo Chávez. Cada paso que damos en la construcción de confianza entre los hermanos militares los hermanos comunicadores es un paso más hacia la consolidación de la patria bolivariana. Esos negros que históricamente sembraron entre nosotros hay que derrubarlos definitivamente. A diferencia de otras fuerzas armadas de este mismo continente, como abrió en la punta Madelén la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es exactamente el pueblo en uniforme. Es el ciudadano soldado. Y ese concepto del ciudadano soldado, el soldado ciudadano, también es aplicable a los comunicadores. El comunicador ciudadano, el ciudadano comunicador. No podemos olvidarnos de esa condición, de ciudadanos de esta república, de ciudadanos del mundo, de militantes por la vida. Nuestra especialización en un área determinada del conocimiento o en un oficio muy importante no puede conducir a nuestra deshumanización. Cualquiera que se asome en una redacción de un periódico, un medio de comunicación de cualquier tipo, una televisora, una radio, un domingo al filo de las cuatro o cinco de la tarde cuando no haya ocurrido nada y de pronto no hay con qué abrir el periódico, no hay con qué abrir el noticiero, de pronto puede sorprenderse con una expresión de alegría ante la noticia de alguna tragedia. Se cayó un avión, salvamos el día. Esas cosas han llegado a suceder porque un día sin noticias no tiene sentido para el que está cotidianamente dedicado a informar sobre ellas. Pero llegar al extremo de celebrar una tragedia porque salvamos el día es el colmo de la deshumanización. Lo mismo puede aplicarse a los hermanos militares donde puede haber idolatría incluso por sistemas de armas de última generación. Pero nunca podemos olvidar que esas armas en última instancia están concebidas para acabar con vidas humanas, destruir obras que redundan en calidad de vida, en confort para seres humanos independientemente de quienes sean. de modo pues que no podemos llegar a los extremos de quienes quieren que nos encerremos en nuestra especialidad. Usted es comunicador y punto. Lo que le interesa es comunicar noticias. O usted es un militar y a usted lo que le interesa es mayor eficiencia en el arte de la guerra. Este curso de corresponsales de guerra es como la compra del seguro del carro o de un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad salvo la maternidad. Ojalá nunca jamás tengamos que utilizarlo, ¿verdad? Ojalá nuestros hermanos comunicadores que hicieron este curso yo quiero hacer el próximo mayor general. Quisiera tener para ese momento tiempo de acompañarles como era mi propósito en este primer curso. Ojalá nunca jamás tengan la necesidad de aplicar los conocimientos y destrezas que tuvieron el privilegio de tener en esta oportunidad. Ojalá siempre seamos corresponsales de la paz y no corresponsales de la guerra. ojalá no tengamos necesidad nunca jamás de siquiera mirar un escenario como ese terrible pero sería irresponsable con nosotros y con las futuras generaciones no desarrollar destrezas en este terreno. Sobre todo en momentos en que los poderes imperiales de las potencias capitalistas no dudan en apelar al expediente de la guerra para llevar a cabo sus cometidos. Sobre todo en momentos en que la OTAN esa organización concebida para la dominación y el intervencionismo y la injerencia en los asuntos de los pueblos asoma sus narices en este territorio bolivariano que es América Latina. La contradicción histórica entre el pensamiento de Bolívar entre la doctrina de Bolívar y la doctrina Monroe de América para los americanos está más presente que nunca. y esta patria de Bolívar tiene el inmenso orgullo de llevar su nombre y de preservar el legado del pensamiento bolivariano y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es depositaria de las glorias de aquel ejército libertador que sólo salió de sus fronteras para llevar libertad a otras naciones y que además lo hizo con la convicción de que no liberaba tierra ajena sino que liberaba tierra propia tierra bolivariana de una gran nación que soñó nuestro libertador Simón Bolívar y por la cual luchó y contra la cual conspiraron todas esas conspiraciones que terminaron dividiéndonos y creando pequeñas republiquitas fueron conspiraciones antibolivarianas todas las fuerzas que nos empujan a dividirnos son fuerzas antibolivarianas a usted no les ha llamado la atención una línea de ataque reciente contra nuestro presidente Nicolás Maduro que pretende pintarlo como nacido en la hermana república de Colombia Nicolás Maduro es venezolano nacido en esta tierra está harto demostrado no hace falta desmentirlo pero siguen esas fuerzas cíclicamente atacándole por ese lado ¿qué buscan? activar mecanismos anacrónicos en fragmentos de nuestra sociedad que generen desconfianza y que abonen a la tesis de la ilegitimidad como ya la auditoría del Consejo Nacional Electoral demostró la transparencia del resultado del 14 de abril pues ahora agitan ese pañuelo rojo a ver quién muerde por allí es una campaña anti-bolivariana no es contra la persona de Nicolás Maduro es contra la república bolivariana de Venezuela y además contra el sentimiento de hermandad porque nosotros hemos de mirar a nuestros hermanos colombianos nuestros hermanos peruanos nuestros hermanos bolivianos nuestros hermanos ecuatorianos como pueblos enemigos ¿cuántos venezolanos no son hijos de familias binacionales? ¿cuánta gente en el estado Táchira no tiene sus primos sus hermanos del lado allá de la frontera? que no es el caso pero nos colocan esa bomba esa pequeña detonación allí en nuestras relaciones cotidianas al mismo tiempo que factores de la opinión pública sorprenden por su santanderismo y están automáticamente programados para acompañar al gobierno colombiano en sus posturas y para contradecir las posturas del gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con el mismo propósito sembrar cizaña y desunión les hago esta referencia porque a nosotros nos corresponde comunicar estos asuntos y no queremos a más que nos veamos involucrados en un escenario de guerra de guerra bélica valga la figura de guerra material pero ¿quién puede decir con propiedad que no llevamos años en una guerra? los expertos hablan de la llamada guerra de cuarta generación otros hablan de una guerra mediática pero lo cierto es que ha sido en el terreno de la conciencia en el terreno de la llamada opinión pública en el terreno de la comunicación donde se ha desarrollado el escenario fundamental de esta guerra en el entendido además de que allí aplicando recetas determinadas puede neutralizarse finalmente la actuación de nuestros aparatos de defensa sembrando confusión en los seres humanos que conforman la fuerza armada nacional bolivariana ya nosotros vivimos el golpe de abril del 2002 lo vivimos todas y todos y allí tuvimos una experiencia tremenda ese aparato no ha dejado de funcionar y en la primera línea de combate están los comunicadores aunque en este caso no estemos utilizando fusiles ni estemos utilizando ningún otro tipo de armamento distinto de la palabra pero la palabra es un arma que puede ser utilizado como todo armamento para bien o para mal para disuadir para defendernos pero también para destruir para asesinar moralmente por ejemplo y nosotros los comunicadores tenemos que tomar conciencia cada vez más de la responsabilidad que tenemos porque si bien no estamos apretando un botón para disparar la bomba atómica sobre Hiroshima por ejemplo un Agasaki nosotros con las teclas de la computadora podemos marcar la diferencia entre la honra o no de un ser humano entre la verdad o no de un determinado acontecimiento histórico tenemos que cobrar cada vez más conciencia de nuestra altísima responsabilidad con los destinos de la patria y además con la construcción de la paz yo hago una invitación a todas y a todos a que preservemos ese que es uno de los bienes preciados que nos legó el comandante Chávez el comandante Chávez ha tenido el tino de llevar adelante una revolución con grandes transformaciones cuando se haga el balance de lo hecho por Chávez habrá que compartir que nadie podrá quitarle lo bailado a Hugo Chávez un líder que transformó el pensamiento militar venezolano como bien lo apunta Madeleine un líder que marcó el fin de un sistema político corrupto decadente todavía quedan algunas momias algunos dinosaurios de aquel tiempo político que se niegan a cederle paso a las nuevas generaciones pero en líneas generales ese sistema quedó enterrado del bipartidismo adeco copellano y quedan las derivaciones por supuesto pero aquel sistema cayó gracias al Tino de Hugo Chávez quien no dudó en su momento en dar un paso al frente el 4 de febrero asumiendo su responsabilidad pero tampoco dudó en sortear las emboscadas que le tendieron durante 14 años para descarrilar el curso pacífico de la revolución bolivariana recordemos los episodios de la plaza Altamira por ejemplo cuando muchos habrán preferido en las primeras de cambio que se llevaran presos a todos los que estaban en insubordinación en aquella plaza y fue el comandante Chávez quien con inteligencia mantuvo el pulso y dejó que aquello se cayera por su propio peso eso tenemos que preservarlo porque hay fuerzas que quisieran que la revolución bolivariana se descarrilara y que perdiéramos ese preciado bien que es la paz hacen ustedes bien compañeros comunicadores en llevar adelante este curso y en atender todas las invitaciones que se nos hagan para experiencias como esta todos los ciudadanos deberíamos estar preparados para conocer siquiera la especificidad de las actividades que se desarrollan para la defensa nacional en el entendido de que esos conocimientos y destrezas los adquirimos con la convicción de que esa es la vía para no tener que utilizarlos cuando desplegamos los nuevos sistemas de armas con que cuenta la fuerza armada nacional lo hacemos con la convicción de que mostrarlos tenerlos mantenerlos y saber utilizarlos es la mejor vía para no tener que emplearlos para que nadie se confunda con la fuerza armada nacional bolivariana y con la patria de Bolívar que nadie se equivoque que saquen las cuentas del costo que supondría que la planta insolente del extranjero pollara al suelo sagrado de la patria una fuerza armada nacional bolivariana para la paz unos comunicadores que hacen un curso de corresponsales de guerra para la paz una revolución que está armada para la paz para que nuestras hijas y nuestros hijos nuestros nietos y nuestras nietas estén orgullosos de los hombres y mujeres que les correspondió llevar adelante este tiempo un tiempo de conflicto ciertamente de confrontaciones de contradicciones pero que nosotros seamos los abuelos de la paz que nuestros nietos reconozcan en estas generaciones el tino histórico de haber preservado ese bien que nos legó Hugo Chávez muchas gracias les pido al mayor general y al resto de los organizadores de esta actividad que me guarden un cupo para el próximo curso de corresponsales de guerra que quisiera estar allí compartiendo con ustedes muchas gracias chau Hugo bien escuchamos las palabras del ministro Ernesto Villegas en la clausura de este curso de corresponsales de guerra que está terminando el día de hoy con la entrega de los certificados a 29 periodistas del sistema bolivariano de comunicación e información y también de medios privados así es Jaime nos encontramos acá en Fuerte Tiuna donde ha finalizado este importante curso que se enmarca dentro de lo que es el nuevo pensamiento militar bolivariano y en este sentido vamos a escuchar las palabras de Wilmer Barrientos comandante estratégico operacional para que nos ilustre un poco sobre el cambio que significa este tipo de cursos que están siendo impartidos a integrantes del sistema bolivariano de comunicación e información y sobre todo de cómo se encuentra el pensamiento bolivariano en este tiempo de cambio que está viviendo nuestro país bueno si hemos hoy concluido un curso que se llama hasta el día de hoy curso de corresponsales de guerra haremos un segundo curso donde estaremos invitando al buen amigo y ya integrante del comando estratégico operacional el ministro de información y comunicación Ernesto Villegas Poljap para que participe en el segundo curso que llevará por título curso de corresponsales de la verdad en escenarios de conflicto porque este nombre se compagina más con nuestra realidad histórica con esa realidad de cambio y de transformación saliéndonos de criterios capitalistas e imperialistas y imponiendo los criterios propios creados por los venezolanos y pensamos que este curso es un despertar a la conciencia de los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de llevar la verdad de transmitir una información no manipulada sino una información veraz y oportuna para todo el pueblo que genere en el pueblo confianza en vez de generar incertidumbre desasosiego y preocupación nosotros nosotros llamamos a todos los venezolanos a que con este criterio de estas actividades en donde nos une el factor militar con los hermanos de la población toda del pueblo todo sigamos adelante propiciando estos escenarios porque son los únicos que van a hacer florecer de verdad y enraizarse el pensamiento bolivariano y esa enseñanza que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frío la seguridad y defensa abarca hoy en día aspectos mucho más amplios como el tema de los corresponsables de guerra o corresponsables de escenarios de conflicto pero también otros ámbitos en los cuales usted tiene competencia directa o participación activa y me refiero precisamente a la a la comisión presidencial por la paz y la vida y el plan patria segura iniciativas en las cuales usted también está teniendo una participación relevante que nos puede ilustrar a propósito del avance que se ha tenido en estos áreas bueno fíjate no solamente soy yo es que yo represento un sector importante el sector operacional de la fuerza armada y cuando estoy yo allí está allí presente la fuerza armada y estamos apoyando en el despliegue de seguridad a Corpo ELEC en el dispositivo patria segura y ahora nos hemos involucrado por orden de nuestro comandante en jefe en el movimiento por la vida y por la paz y como me contenta cuanto orgullo siento como venezolano de poder estar ahora haciendo este tipo de actividad y este tipo de acciones en apoyo del gobierno porque esa es parte de la filosofía de la nueva fuerza armada construir junto al pueblo un nuevo estado de paz y seguridad para la nación fíjate que cuando nosotros nos intervenimos en un barrio en una comunidad con las actividades policiales y acompañamiento de la fuerza armada eso no sería suficiente para que esta patria segura fuera un dispositivo diferente a todo lo que se ha conducido para mejorar los niveles de seguridad ahora vamos allá hablamos con los consejos comunales organizamos juegos deportivos organizamos jornadas humanitarias hemos estado en Trujillo hemos estado en Táchira hemos estado en Maracaibo ahora con este dispositivo parte de segura llevando jornadas humanitarias donde hay la atención de la salud el mercal con alimentos baratos para combatir la especulación y los altos precios que algunos irresponsables colocan a los productos estamos llevando también mi casa bien equipada pero además estamos llevando el mensaje necesario del manejo consciente y adecuado de la energía estamos generando con esa con esa inyección que le estamos dando al pueblo estamos generando un nuevo estado de conciencia porque en la medida que logremos despertar la conciencia de nuestro pueblo entonces estaremos mejor preparados para la defensa de la nación bueno vamos a escuchar también palabras del ministro Villegas que nos acompaña acá ministro en su discurso usted dijo que habían personas interesadas en descarrilar la revolución bolivariana y que no se equivoque de quienes estamos hablando y que tan grave podría ser esta amenaza bueno los enemigos tradicionales del comandante Chávez de la revolución bolivariana siguen siendo los mismos enemigos de la revolución en este tiempo en que obviamente sin su presencia física pero seguimos siendo guiados por el programa de la patria por el pensamiento y la obra de Hugo Chávez en este tiempo hemos visto como se han vuelto a introducir elementos del paramilitarismo de la violencia de Colombia acá en nuestro país desde Bogotá se conspira contra la estabilidad de las instituciones democráticas hay factores que coquetean con la insurrección cuando no terminan de transitar exclusivamente en el camino electoral sino que acompañan sus opciones electorales con denuncias de fraude que luego después no pueden demostrar y luego las contradicen con su vocación o su disposición a volver a participar en nuevos procesos electorales pues de modo que vemos activados los mismos dispositivos que estuvieron asediando a Hugo Chávez en vida y que no lograron su cometido como no lo lograran en esta oportunidad en que estos mismos factores que hicieran a que Venezuela se descarrilara por un tobogán de violencia y de guerra entre nosotros mismos los venezolanos somos gente de paz amamos la paz acá hay un grupo de comunicadores que han atendido una invitación del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana a formarse como corresponsales de guerra ya el mayor general ha propuesto un nombre para el siguiente curso que nos parece extraordinariamente apropiado corresponsales por la verdad en situaciones de conflicto y nos parece ideal porque nosotros no queremos la guerra los venezolanos no queremos guerra queremos paz queremos vida por supuesto la mejor manera de evitarla es prepararse para ella que nadie se confunda que nadie se equivoque que hay una fuerza armada nacional robusta con sistemas de armas pero sobre todo con hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por la patria y además dispuestos a honrar el legado del ejército libertador que puso en fuga al ejército español y nosotros obviamente tenemos conciencia de ese legado tenemos conciencia además del carácter geoestratégico de este lugar del mundo nosotros estamos sobre la reserva petrolera más importante del planeta tierra hay voracidad desde los centros de poder mundial por ese recurso energético y en todos los sitios donde hay situaciones similares gobiernos que no se avienen a seguir en el ferrocarril en la locomotora de esos centros de poder imperial y hay petróleo pues ha habido iniciativas de guerra de distinto tipo que han desestabilizado a tales gobiernos nosotros acá en Venezuela hemos logrado con el liderazgo del comandante Chávez y ahora con el liderazgo del presidente Maduro sortear todos esos intentos de descarrilamiento y lo seguiremos haciendo desde una visión pacifista humanista estos comunicadores que están aquí junto a nuestros hermanos militares quieren la paz no quieren la guerra y eso lo debemos decir tanto dentro como fuera hay gente que habla alegremente de la guerra como si fuese una cosa de comiquitas como si fuesen las películas heroicas estas que se ven en la televisión o en el cine donde nada más causa daño a un solo sector no aquí la guerra no distingue vides humanas cualquiera está en riesgo en una situación de ese tipo por eso tenemos que evitarlo hacer todo lo necesario porque este país no se vaya por ese camino y el único camino hacia la paz es la revolución bolivariana la única garantía de que este país continúe transitando senderos de paz con sus problemas por supuesto que nadie niega que estamos atendiendo que se van a resolver es por el camino es por el camino de la revolución la alternativa es la guerra es la desolación es el expediente de la violencia que lamentablemente no terminan de abandonar estos factores que no se resignan a que nos atengamos a lo que establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela ahí hay un calendario institucional que debe seguir cumpliéndose unas elecciones presidenciales hay un sistema electoral que va a ser validado por aquellos que hasta hace poco lo estaban cuestionando con su propia inscripción aquellos que se inscriban como candidatos a alcalde y concejales están diciendo que ese sistema electoral les permite aspirar con transparencia a ser electos porque si no no estarían inscribiéndose pues bien pasemos la página del desconocimiento de las reglas institucionales aquí hay espacio para factores que no comulgan con la revolución hay un espacio que este sistema político les garantiza hay una mano extendida de parte del gobierno bolivariano a continuar transitando por el reconocimiento mutuo y hay una mano firme también para aquellos que puedan equivocarse porque aquí de frente tendrán una fuerza armada nacional bolivariana hay un pueblo consciente de su destino que no va a dejar arrebatárselo así como así hay un punto importante de su discurso usted dice no nos estamos preparando para la guerra no queremos guerra sin embargo usted en su discurso reconoce que estamos en una guerra mediática y ya llevamos 14 años en guerra mediática ¿cuál es el parte de guerra que tiene que ofrecer el ministro de comunicación y formación de la guerra mediática vamos ganando o vamos perdiendo mira si no existiese tal guerra mediática no habría mucha gente confundida hay gente que no tendría que estar en una posición de desesperanza de incluso de terror de pánico porque eso no es un saldo que va a favor de uno a favor de otro pero pierde el país cuando hay una gente que cree que no existe la ruta nocturna por ejemplo que usted no puede ir al centro de Caracas hoy a esta hora a visitar la casa natal del libertador porque cree que la van a atracar y que le van a pasar cosas terribles pierde el país pero aquí durante estos años de revolución se ha logrado rescatar espacios públicos para la cultura para la paz para la vida y mucha gente lamentablemente víctima de esta guerra mediática no lo conoce o cree que es mentira cree que es mentira hasta que va a un CDI y se ve beneficiada con los tratamientos que ahí se dan o hasta que recibe una canaimita o hasta que sus hijos terminan estudiando en una escuela bolivariana con sus dificultades porque nadie niega que tenemos una situación en la que todavía tenemos dificultades el gobierno de calle precisamente está activando en eso pero hay una serie de conquistas que este país ha tenido y que lamentablemente no ha sido posible que sean comunicadas con efectividad porque hay bloqueos que se establecen desde los medios desde las redes sociales y de factores de poder que están montados como decía el comandante Chávez en una estrategia de negación sistemática de los avances de la revolución bolivariana es nuestro deber continuar dando la batalla por la verdad para que con todos los problemas que existan nuestra población cada vez más esté consciente e informada de las cosas que se van haciendo de las cosas que se van ganando los hermanos militares han tenido unos avances extraordinarios en estos días estuvimos en una instalación militar viendo naves sin tripulación aviones no tripulados que están siendo desarrollados acá por la fuerza armada para usos civiles y usos militares son avances que deben llenarnos de orgullo a todas y a todos hemos visto la fábrica la repotenciación de sistemas de armas con tecnología venezolana que ha habido recientemente demostración de la armada nacional bolivariana en fin ha habido una gran cantidad de cosas que se han venido haciendo a la callada que normalmente no merecen o no no son comunicadas pero que deben llenarnos de orgullo a todas y a todos a los venezolanos que militan en la revolución y a los que no vivimos en un país libre democrático que tiene inmensidad de posibilidades para todas y para todos seguimos siendo receptores de inmigración hay gente que sale de distintos países y ve en Venezuela un lugar de oportunidades aquí las tenemos y nuestro deber como comunicadores es comunicarla prepararnos para los peores escenarios obviamente tenemos que hacer como cursos de primeros auxilios queriendo no hacerlos como quien compra una póliza de cirugía o el seguro del carro con la esperanza de no tener que utilizarlo nunca así nos formamos también para cubrir situaciones de conflicto pero ojalá no las tengamos y lo cotidiano lo cotidiano es la paz estos hombres que se preparan para la guerra están contribuyendo además con el desarrollo nacional cotidianamente en áreas estratégicas como la alimentación la ciencia la educación la UNEFA la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada tiene 200.000 estudiantes civiles en su absoluta mayoría no están haciendo la guerra están construyendo la paz y nosotros estamos orgullosos de que uno de los legados comandantes Chávez haya sido precisamente eso acercarnos destruir esos muros que nos han estado dividiendo que nos han estado separando históricamente y poder hoy tener este compartir acá en situación de hermandad con la esperanza además de que se multipliquen estos conocimientos todos los venezolanos deberíamos poder hacer ese curso que nos han estado brindando los hermanos militares para conocer y es más déjame decirte también los militares deberían conocer específicamente más el trabajo de los comunicadores la iniciativa de un canal para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que haya planteado el presidente Maduro es una gran oportunidad para que también otros sectores de la sociedad conozcan la especificidad de nuestro trabajo en estos días teníamos por cierto yo vengo de una reunión con los directores de todos los medios del sistema bolivariano de comunicación y información teníamos 75 pautas un mismo día 75 pautas un mismo día imagínate tú el esfuerzo sobrehumano que tiene que hacer el sistema bolivariano de comunicación y información para seguirle el ritmo al gobierno de calle para dar cobertura a todas las cosas que están ocurriendo hoy día en Venezuela muchas gracias entonces al ministro Villegas y vamos a finalizar este avance rápidamente con Walter Martínez un viejo conocido de la casa múltiples veces ganador del premio nacional de periodismo y quizás uno de los pocos periodistas de Venezuela que ha tenido la oportunidad de estar en una situación de conflicto señor Walter sus palabras a propósito de la clausura de este curso bueno me siento en lo personal orgulloso de haber formado parte de los que contribuyeron a formar esta nueva generación de comunicadores en situación de crisis y ya desde el comienzo estamos rompiendo paradigmas porque como dijo el señor ministro y como dijo querido colega y amigo y el señor mayor general ya no vamos a hacer curso de corresponsales de guerra sino corresponsales de informadores comunicadores por la verdad en situación de crisis y en situación de conflicto pero la situación de crisis y de conflicto corta verticalmente todos los planos de nuestra vida hoy en día somos un país que tiene las mayores reservas voy a decir un lugar común que no por repetido pierde vigencia somos un país que tiene las mayores reservas de petróleo y de gas en el mundo estamos sujetos a los intereses de numerosas potencias pero la guerra comunicacional es permanente y aparte de ser permanente quisiera saber en qué país van a encontrar un hombre de la jerarquía militar del que está a mi derecha a mi derecha incluso en el concepto militar porque como sublaterno estoy a su izquierda que diga un discurso como el que dijo hoy hablando de la absoluta sinergia entre las fuerzas armadas y el pueblo que en nuestro país y para orgullo de todos nosotros son el pueblo en uniforme y son todos en formación universitaria esto que hoy se ha creado aquí es el comienzo de una nueva y muy específica relación entre los medios de comunicación y las fuerzas armadas es decir entre el pueblo y las fuerzas armadas porque no hay manera de hacer frente a las crisis en un mundo como el de hoy sin tener en cuenta los dos escenarios el teatro de operaciones real sea la crisis que sea y lo que se refleja en los medios de comunicación que es donde siempre tratan de alterar lo bueno que hacemos para tratar de cultivar nuestras neuronas el teatro de operaciones de la nueva guerra psicológica aquí no nos van a encontrar ni faltos de músculo ni faltos de preparación todo lo que hagamos tenemos que saber proyectarlo y esta es la simbiosis en la que estamos aquí con mi mayor general los comunicadores le honramos la confianza que nos ha confiado y la defensa civil que es parte fundamental está representada aquí también todos los aspectos de sacar adelante una nación soberana en situación de crisis muchas gracias entonces a Walter Martínez estas son las palabras que podemos llevarles a ustedes desde Fuerte Tiuna para que nos sintonizan a esta hora con motivo de la clausura del curso de corresponsales de guerra del sistema bolivariano de comunicación e información y el ministerio de la defensa representado a través del comando estratégico operacional esta es la información que tenemos a esta hora pero volvemos nuevamente a los estudios con más noticias adelante gracias Boris por la información que nos suministra desde el Fuerte Tiuna con esta clausura que hasta hoy se llamó curso de corresponsales de guerra y ahora se va a llamar curso de corresponsales de la verdad en escenario de conflicto hacemos una pausa ya